No seremos dos gotas de agua, ni buscaremos más tesoros en tu almohada No volaremos más tardes en tu cama, siempre la misma historia y me pilla ya sin ganas No tendremos más quedadas nocturnas, ni tú en mi coche, ni yo en tu falda No habrá viajes ni cuentos de hadas, somos extraños que un día viajaron en barca Ni volaré, ni aterrizarás, las cuentas no salen, se me olvidó su mar Me quedaré como gato sin alas, a las puertas de días que quemamos con ganas No quedan velas pa' las cenas, ni lunas que aguanten tus chorradas No habrá hoteles ni persianas bajadas, que ya no quiero morder tu manzana Ni volaré, ni aterrizarás, las cuentas no salen, se me olvidó su mar Me quedaré como gato sin alas, a las puertas de días que quemamos con ganas Ni volaré como gato sin alas, a las puertas de días que quemamos con ganas